Los niños están acostumbrados a trabajar en base a proyectos. Esta plataforma nos permitió a nosotros introducir y enlazar tanto lo que veíamos en clase con la plataforma InspireSize dentro del iPad y utilizarla como también en experimentos que nosotros hacíamos en vivo y en directo con los niños. Bueno, a Antonio nos sorprendimos cuando nomás entramos a InspireSize. Aparecía Antonio con sus drones y todo eso y nos divertimos mucho. La tecnología es un aspecto muy importante en el sistema educativo de Instituto de Edinburgh porque actualmente es muy complejo de pronto atraer al niño a las cuestiones o los aspectos que se pretenden que aprenda. Entonces el hacerlo a través de un dispositivo o de algún medio tecnológico que el niño sabe usar a la perfección y que además le llama la atención pues ayuda mucho a que el aprendizaje se vuelva algo muchísimo más significativo. Con InspireSize fue muy fácil para mí involucrarme en la plataforma porque hay una parte en donde te dice paso por paso cómo tienes que hacer las cosas. Hay una guía interactiva. Entonces en base a estar haciendo el proyecto tú ibas enlazando todos los conocimientos y los niños se estuvieran involucrando desde buscar qué era la historia de un rollercoaster. Tuvimos que pensar primero cómo iba a ir. Por ejemplo, si iba a ir de abajo, si iba para abajo, iba a estar dando vueltas. Buscar las imágenes también como las estructuras. Con InspireSize los niños tuvieron la oportunidad de interactuar con otros que no tenían tanto contacto. Sí me gustaba porque aprendíamos más a trabajar en equipo y al momento podríamos todos descubrir nuestras especialidades. Por ejemplo, las niñas de mi equipo ya nos dimos cuenta que son mejores escribiendo que los hombres. En los que aceptaron cada quien sus habilidades que tenía, que en ocasiones hay algunos que ni siquiera sabían que las tenían. Tuvieron que hacer varias dinámicas con canicas, con carros. Y cuando ellos ya desarrollaron el rollercoaster, pues tuvieron dificultades en las que tenían que afrontar. Entonces en ocasiones a veces se sentían frustrados. Y ellos tenían que buscar la manera de resolver esas situaciones. Y como al principio teníamos varios problemas. Primero porque algunas partes estaban muy arriba y estorbaban. Entonces tenían que hacerla más para abajo y luego seguirle con lo demás y le avisar que no tenga algún error. Ellos no sabían o no se estaban dando cuenta que ellos estaban aprendiendo al momento que estaban haciendo los proyectos. Entonces cuando ya vieron el producto terminado o el proyecto terminado, pues ya realmente estaban muy emocionados porque ya realmente lo lograron. En el tema de evaluación en InspireSize me permitió a mí personalizar mis propias evaluaciones. Porque hay niños que tienen diferentes capacidades y diferentes habilidades. Me permitió los exámenes de manera online en la que el niño pueda contestarme directamente en el examen. Y yo recibir ya un reporte de la calificación que el niño ya sacó. Que era más divertido porque nos encargamos la tarea y era de ciencia y es mi materia favorita. Y como antes no había, me aburría. El hecho de que InspireSize tenga todo el contenido en el solo lugar me permite involucrarme a mí en cuestiones de enseñanza con mis niños y estar más involucrada en su desarrollo educativo. No nada más en cuestión de que tengo que buscar el contenido, de dónde buscar la información, que buscar el video, que buscar toda la información que necesito yo para dar mi clase. Ahí ya viene todo incluido, entonces ya no tengo que estar batallando en buscar la información por otros lados, por otros recursos. Siento que con InspireSize aprendí más fácil. Sí. Un niño me dice, este es el último día de clases de InspireSize. Y le digo, sí. Y me dice, ay, se acabó la diversión. Este proyecto me gustó mucho porque yo no sabía qué tan divertido era hacer una rollercoaster. Me conmovió que dijera eso, o sea, que ya se acabó la diversión. Cuando hemos visto temas de Science y que no le había impactado tanto como ahora, porque ellos lo vieron más que nada como un juego, o sea, no lo vieron tanto como una clase normal. Mi nombre es David, estoy en cuarto y no sé exactamente qué quiero ser de grande, pero sí sé que quiero estudiar, quiero estudiar Mecatrónica. Mi nombre es Raúl y de grande quiero ser un doctor. Mi nombre es Diego Alejandro, estoy en cuarto grado y quiero ser Ingeniero Mecánico de Aviónica. Mi nombre es Raúl y de grande quiero ser un doctor.